Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia Correremos hacia ti, el cielo hoy está Correremos hacia ti, el cielo hoy está Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, Dios 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 Amamos tu presencia